¡Hola compañeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo y precisamente hoy os traigo dos buenas noticias. Una muy buena para todos y otra muy buena para mí. La primera noticia es que parece ser que sí que va a haber campeonato mundial este 2022 aquí en España, en Valencia. Sabéis que se debería haber celebrado este 2021, que por las razones más que obvias del COVID no llegó a celebrarse. Parece ser que se va a celebrar, me imagino que en enero de 2022, que es la fecha en la que suele caer normalmente el campeonato del mundo. Así que una gran noticia creo que para todos los criadores, para que todas aquellas personas que sabéis que quieran participar en este evento puedan hacerlo. Y a fin de cuentas, hay que tener en cuenta que todos los criadores, o por lo menos yo, crío con miras de concurso. Porque me gusta concursar los pájaros y demás. Si no, criaría seguramente, pero no al nivel que lo hago, tanto de calidad como de cantidad, por supuesto. Así que por ese lado, una grandísima noticia que creo que os traigo. Por segundo lado, recordáis que en el vídeo anterior, que sé que ha pasado 6 días o una cosa así entre ese vídeo y este. Ya sabéis que por el trabajo me es imposible grabar ahora mismo vídeos más seguidos. Pero tened en cuenta que lo haré. Y en ese último vídeo os enseñé las crías de Gilgueros Mayor y Parva, que están por aquí sueltas volando. Que iba sacando. Y comenté que tenía 3 parejas de Gilgueros y que de las 3, 2 parejas me habían respondido muy bien. Que eran, vamos, muy bien. Que me habían sacado básicamente. Era la pareja de Oriol, de Aviario Mazo, de Gilgueros Mayores. Y la pareja de José de Aviario Deluxe, que era el macho portador de Agata con la hembra R1, que son las crías de Parva, digamos, de Gilgueros R2 que tengo. Bueno, si recordáis en ese vídeo comentaba que tenía una puesta de 4 huevos de estos Gilgueros que están aquí, ¿vale? Estos Gilgueros que están aquí arriba, que son dos Gilgueros Parvas, una hembra Agata y un macho posible portador. O bien de Agata o bien de Lutino. ¿Por qué? Porque José, que es Aviario Deluxe, ¿vale? El mismo compañero que la otra pareja de Gilgueros. Me dijo que, si no recuerdo mal, el padre era portador, perdón, el padre era Lutino y la madre era Agata. Entonces, por lo visto, yo no entiendo de esto, pero él sí, lógicamente. La descendencia, los machos podrían ser, o sea, ese macho concretamente que él me cedió podía ser o bien portador de Lutino o bien portador de Agata. Pero que no se sabía el cruce hasta que no se llevaba a cabo. Como ya sabéis, esta pareja me puso una primera apuesta en la cual me puso, si no recuerdo mal, cuatro huevos. Estaban los cuatro pisados, pero esto cogió casi al principio de la cría y los pájaros, los huevos estaban abortados. Por lo visto, el macho tendría algún tipo de problema bacteriano o algo, me imagino, o salmonella o algo. Y, pues, las cosas que pasan, ¿no? Puede pasar con los higueros, los canarios, no pasa nada. Los cuatro huevos abortados, ninguno salieron. Pero me puso una segunda apuesta hace, pues, no sé, ¿no? Aproximadamente unas dos semanas y pico. De la cual tenía cuatro huevos y solo uno pisado, ¿vale? Tengo que decir que la hembra es de 2019, si no me equivoco. Y el macho es de 2020, ¿vale? El macho es nuevo. Con lo que, por esa misma razón, no sabíamos qué portaría. Pues, solo tenía un huevo pisado. Lógicamente, lo iba a aprovechar, ¿vale? Como ya sabéis, yo este año no he criado en pureza. Ni tengo la intención de hacerlo. Es decir, si en mi aviario algún críguero cría en pureza, será porque no tenga timbrados o porque me coja que no pueda metérselo a ningún timbrado para que me los críe, ¿vale? En principio, mi objetivo no es que críe en pureza, por muy bonito que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque los crígueros son pájaros muy delicados, pájaros muy caros. Tengo aquí a mi niño pequeño, el aviario está en casa y, en fin, el palo de la escoba cuando uno está barriendo le da un porrocillo a la jaula o lo que sea. Y siempre me da un poquillo más de reparo que para eso tengo dos timbrados, ¿no? Digamos. Bueno, pues me vais a acompañar por aquí, si sois tan amables. Y, fijaos, esta pareja de timbrados, ¿vale? La hembra es esta que ha saltado ahora aquí, que tiene el ala blanca, que por cierto me lo ha regalado mi suegro. Y el macho es aquel, ¿vale? Que aquel sí me lo ha servido. Oh, un compañero de aquí de mi localidad que se llama Juanma. Juanma, si ves el vídeo de aquí te mando un saludo. Y, fijaos, fijaos, un jilguero, una cría de jilguero. Están saliendo las alas completamente blancas, si les veis los cañones. Así que imagino que esto va a ser un jilguero parva, desde luego, porque los dos padres son parva. Y lutino, lógicamente se están viendo las plumas blancas, ¿vale? Lo pongo aquí para que lo veáis. Los padres lo están cebando súper bien. Fijaos, ahora mismo no sé si tendrá comida en el bucho o no, porque le acabamos de meter la pasta justo ahora mismo. Todavía no, tiene que comer un poco. Pero bueno, lo está alimentando ellos. Fijaos, los jilgueros se encuentran súper bien pidiendo comida. Fijaos, un jilguero blanco, lutino. Jilguero lutino parva. Estoy muy, 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 muy contento de haberlo sacado, la verdad. Esto todavía ni siquiera se lo he comentado al compañero José de Aviario de Luz. Que me dijo que le hablara con lo que fuera. Para saber si, lógicamente, el jilguero que me cedió era al final portador de lutino o ágata. Al final, tal y como vosotros habéis visto, será seguramente portador de lutino porque el pájaro viene blanco. Y ya aquí hemos sacado algún que otro jilguero parva-ágata. Este año, tanto mayor como parva. Y estoy muy contento, sinceramente. Lo vamos a anillar hoy. Ese jilguero todavía no está anillado, ¿vale? Para los que queráis decir algo por saco, no tengo ningún jilguero de captura. Ningún jilguero escogido del campo. Ese lutino mucho menos, ¿no? Es lógico, pero bueno, ahí lo dejo. Estoy muy contento. El año que viene te iré, lógicamente, con los jilgueros. Es un mundo que desconocía completamente. He dicho en innumerables vídeos que no tengo ni la más pajolera idea de jilgueros. No obstante, es muy bonito. Pensaba que no me iba a sacar ninguno. No porque fueran pájaros malos o vinieran de aviarios malos. Sino porque por mi inexperiencia en ese terreno. Pero estamos muy contentos, la verdad. El hecho de conseguir esos jilgueros. Esperemos que no se muera. Lógicamente, os iré enseñando los progresos de jilguerillo. Cuando vaya este grande, lo pondré aquí junto con los demás jilgueros, lógicamente. Lo iremos viendo. Por lo pronto el jilguero ha salido blanco. Imagino que será, al ser el padre portador de lutino en este caso. Me imagino que si será una hembra. Porque por lo visto, digamos, la mutación lutino va ligada al sexo. Si el macho es portador, eso si sale lutino, entiendo que será una hembra. De todas maneras, pese a lo que sea, a los que me preguntáis si cederé jilgueros, que ya sabéis que sí, van a ir sexados. Pero lógicamente ese jilguero lutino, antes que me preguntéis, ese no se va a ir de mi aviario. Ese me lo voy a crear para criar el año que viene. Así que ese, si no me lo quedo para criar es porque o bien se escape o bien muera. Si no, se quedará aquí para criar con total seguridad. Así que nada compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Os recuerdo que el 1 de junio, que si no me equivoco es martes, voy a subir un nuevo vídeo en el que diré... Bueno, en el que haré el sorteo del ganador del transportín de madera. Recordad que podéis pasaros por el enlace de ese vídeo del sorteo y dejar vuestro comentario para poder participar. Así que nada compañeros, espero que os haya gustado las dos noticias. A mí a título personal, la segunda me ha hecho muchísima ilusión. Y la primera, por supuesto, tengo muchísimas ganas de competir con los canarios. Que el año pasado tuvimos todos, nos quedamos un poco con ese monillo. Pese a que las circunstancias sean completamente comprensibles. Y nada compañeros, los dejamos aquí. Os espero otro día en otro vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por todo el apoyo que me dais, que es inmenso. De verdad, estoy súper contento con el apoyo que me dais todos. Un gran saludo a todos los suscriptores de España, México, Argentina, Estados Unidos, Portugal. Brasil, de todas las partes que me veis del mundo. Si se me olvida algún país, perdonadme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.